Lo primero que te quería preguntar es, fue de público conocimiento, salió en muchos medios, tu participación en el congreso con la temática del Frente Ciudadano como eje en Avellaneda con la presencia del Intendente Ferraresi, Andrés Larroque, estuvo también de Lía y quería preguntarte cuál fue para vos el saldo de ese encuentro junto a dirigentes muy identificados con el kirchnerismo, ¿no? Sí, muy importante para nosotros, inauguramos nuestro nuevo local central en Avellaneda con esa mesa de debate que marca la posibilidad de poner en pie un Frente Ciudadano como un auténtico Frente Único Antimacri sin los traidores del PJ. De hecho, esa fue una de las consignas con las cuales nosotros convocamos al encuentro y fue el debate que recorrió la propia reunión. A nosotros nos parece muy importante poner de relieve esto porque incluso luego, a partir de la elección en Río Cuarto, se empezó a discutir con más fuerza que el kirchnerismo tiene que ir con el PJ y con Maza directamente el año que viene, las elecciones de 2017. Y a nosotros nos parece que eso es un grave error porque lejos de trabajar por la unidad del peronismo en 2017, lo único que se hace es contribuir al aislamiento del kirchnerismo y al intento de aplastar al kirchnerismo que está desarrollando el propio PJ en la actualidad. Nosotros planteamos abiertamente ese debate en la reunión en Avellaneda y creemos que está más vigente ahora incluso con el destape del caso López, ¿no? José López, que ha sido un operativo político de la derecha, de los servicios de inteligencia. Pagni mismo lo reconoció en La Nación, que el caso es truchísimo, que es evidente que es formado por los servicios y que tiene un sentido político, no solamente para ocultar la votación del blanqueo de capitales en el Congreso. Fijate vos que cada vez que el macrismo quiere hacer pasar alguna porquería, aparece en uno de estos operativos. Por ejemplo, cuando votaron la ley de buitres apareció Baez en la etapa de Clarín, cuando efectivizaron el pago a los buitres apareció la citación a Cristina, bueno y ahora que están votando esta ley ómnibus en el Congreso aparece el caso López. Nos parece que está muy vinculado al problema del Frente Ciudadano porque a partir del caso López, Lanata, Morales Solá y demás hicieron una reunión pública donde dijeron que el caso López plantea la necesidad de acabar con el kirchnerismo como fuerza política en el país, que el kirchnerismo se tiene que llamar a silencio y se han sumado a ese operativo los dirigentes del PJ. De hecho ahora mismo está saliendo la información de que Gioja va a armar su propio bloque en diputados rompiendo con el kirchnerismo y por lo tanto se refuerza la presión del propio PJ para aislar al kirchnerismo y permitir que metan presa a Cristina. Bueno, un kirchnerista de indudable extracción K como Brancatelli ya salió a decir que si la justicia lo determina, Cristina tiene que ir presa. Y por eso a nosotros como TPR nos parece importante marcar la necesidad de impulsar el Frente Ciudadano de inmediato contra Macri, contra esta impostura aparente monte moralista de un macrismo que para la campaña electoral hace una cena con empresarios y recibe millonadas de empresarios y nadie le parece escandaloso. Y en ese sentido nos liderizamos con el propio Brienza que salió a decir, bueno, esto lo que demuestra es que el sistema político está corrompido, que todo se financian de forma corrupta y que no hay que andar ocultándolo porque eso es sencillamente una hipocresía moral. A nosotros nos parece un grave error que el kirchnerismo no esté denunciando este operativo político y se esté sumando a esta campaña moralista anticorrupción que esconde este objetivo político que tiene la derecha. Y lo que si no coincidimos con Brienza es en la conclusión de que como esas son las reglas del juego hay que acoplarse a ellas. No, nos parece que hay que patear el tablero, desarrollar una movilización política, los partidos políticos deberían estar financiados por el Estado, debería estar prohibido el financiamiento por parte de empresas hacia los partidos políticos y ese financiamiento público debería ser realizado a partir de impuestos a las grandes empresas y por igual para todos los partidos. Y sobre todas las cosas, lo que nos parece de todo esto es que hay que entender que todo lo de López está en la línea de reforzar la fabricación de pruebas para meter presa a Cristina en 2016 y por eso a nosotros nos parece muy importante la necesidad de que el Frente Ciudadanos sea para echar a Macri.